Y mientras el presidente Obama y el Congreso, controlado por los republicanos, están en guerra por el alivio migratorio, los alcaldes de las principales ciudades de la nación toman medidas en beneficio de los indocumentados, pues ellos se reunieron en Washington, D.C. Desde allí nos informa ahora Alfredo Miranda. Decenas de ciudades han optado por aplicar programas en favor de los inmigrantes indocumentados mucho antes de la entrada en vigor de los beneficios del alivio migratorio. Es importante atraer más oportunidades a nuestros estudiantes y sus padres a obtener un estatus legal en nuestra ciudad. Al igual que la ciudad de Los Ángeles, ciudades como Nueva York, Aurora, Baltimore y Salt Lake City, entre muchas otras, están enfocadas en promover programas en favor de los inmigrantes indocumentados. Tendremos gente que se sentirá más confiada en el acceso a servicios, de lograr oportunidades para su educación y ser parte de nuestra comunidad. Ante la incertidumbre que genera entre la comunidad inmigrante el proceso legislativo que amenaza con dejar sin fondos a los programas de la orden ejecutiva que beneficiaría a cerca de 5 millones de inmigrantes, los programas locales son la alternativa a seguir. La inmigración no sucede en una esfera federal, sucede en las comunidades, en las ciudades. Por eso las ciudades, ante la ausencia de una política federal clara de qué hacer con los indocumentados, están actuando para atender a los indocumentados que son miembros de su comunidad. Las opiniones coinciden en afirmar que la orden ejecutiva emitida por el presidente Obama es la única opción viable mientras el Congreso decida legislar apropiadamente sobre el tema migratorio. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV.